Hola, voy a intentar hacer el esfuerzo de mi vida, nunca me había pasado esto, quedarme sin voz, me gustaría que estoy en una exposición. ¿Me oye bien? Sí, sí. Bueno, ya aguanto por 20 minutos, más o menos, ¿qué es? Esto me ha leído en curso, ¿estás? Todo va bien y yo quería que hay que estar bien para hablar, pero con este micrófono yo creo que ahora vamos a la hora. Bueno, yo soy María, soy el encargado de la web, de la comunicación, de todo lo que se hace de cara al exterior a nivel comunicación en la Fundación y como veo muchísimas caras nuevas, os quería explicar un poco hoy cómo a la web, quiénes somos a través de un poco del ámbito comunicativo. ¿Conocéis la web de la Fundación? Sí. ¿Los nuevos, los debutantes aquí conocéis la web? No, ¿quién no ha conocido la web? Para hacer una idea de... Madre mía, me hace una foto. No, no, no. Son nuevos todos. Son todos modos. ¿Y de los antiguos sabéis que la hemos cambiado, que es una nueva? Sí. ¿Sabéis? Bueno, este fin de semana generamos un par de hashtags muy sencillos, generar 2022, que es el nombre de lo que es el encuentro, como siempre el Miraflores, que siempre se utilizamos para este tipo de celebraciones que hacemos aquí. Lo más importante es que entendáis un poco cómo funcionamos en la web y cómo comunicamos. Y os voy a dar los, como se dice ahora, condenar a los jóvenes unos tips para que veáis cómo funciona la web, quiénes somos en redes sociales. Y, bueno, lo apoyé bastante mucho tampoco porque no creo que la web me vaya a llegar. A lo cierto, nuestra fundación siempre es visibilizar y trabajar juntos. Tenemos un lema que es lo que no se ve no existe, lo que no existe no se apoya. Y lo que no se apoya no se puede realizar. Por eso tenemos que comunicar y difundir. Tenemos que informarnos de lo que hacemos. Si nadie sabe lo que hacemos, nadie se va a dar cuenta de lo que estamos haciendo. Por lo tanto, conozco el riesgo de que nadie nos apoye, nadie nos explica esta palabra a la vez. Nadie nos... Y nadie. Entonces, claro, si nosotros podemos hacer 400.000 cosas. Yo me puedo dejar una voz hoy aquí y podemos hacer mil cosas en Miraflores y cada uno en nuestros colegios y en nuestros centros. Pero si no lo contamos y si no damos esa proyección exterior y ese punto comunicacional, se va a quedar en nada. Se va a quedar entre nosotros. Vamos a decir qué bien, cómo lo hemos pasado de bien, qué hemos hecho. Esto es estupendo. Pero quien tiene que financiar, no se va a cerrar el valor. Entonces, un poco el objetivo es no solo hacerlo, sino contarlo. Bueno, pues mi reto es que hagáis, que no hagáis y que contéis. Bueno, pues primero es un poco cómo dirigimos a la hora de armar en un... A la hora de dirigirse a la fundación. ¿Qué eres y qué quieres parecer? Comunicación de uno a uno. Siempre es muy sencilla. Yo soy Mariano, yo soy Pedro, yo soy Anabel, yo soy Cristina. ¿Vale? ¿Habéis visto el equipo que estamos aquí? Pues aquí hemos dejado cuatro personas. ¿Vale? Sois 172 centros, unos 197 artistas del programa MUSE. Pero aparte tenemos seis proyectos europeos y otros proyectos. Entonces, la comunicación uno a uno es muy difícil. Cuando uno llama y quiere que le atiendas, nosotros decimos, por favor, un email y te contestamos. Y esto es algo que nos ayuda a todos a conectar. Ese uno a uno en el trabajo nuestro no existe, pero tampoco existe en vuestros centros. ¿Vale? Y tampoco existe como vosotros como artistas. Bueno, tenemos aquí un poco lo que nos gusta que cuando os dirigís a la fundación o cuando contactáis, porque a mí nos parece que son los pasos que nos gustaría que se vieran. Primero, pues, como siempre, en cualquier momento, identificarte quién eres. Si no es primera vez, no te conocemos, por ejemplo, ya soy Pepe, yo a la hora de Castilla-La Mancha, primero que se me ha ocurrido. La comunicación de uno a muchos es muy compleja. La comunicación de uno a muchos es muy compleja. Entonces, es muy difícil que una persona haga llegar un mensaje a muchos, ¿vale? Entonces, podemos hacer un poco lo que hemos dicho antes de ver quiénes somos, identificarnos y proporcionar la información y un cambio de imagen de lo que tú vas a dar, sobre todo si no se nos conoce. Dicho esto... Hay una parte aquí importante. Vosotros estéis identificados con el correo del centro y con el correo que tengáis institucional. Si nos escribís desde el Gmail vuestro, por favor, decirnos, soy Rodrigo, soy María Jesús, de tal centro, porque eso no os tenemos identificados. Cuando pedís alguna cosa, digo, porque no usáis los Gmail y entonces no sabemos a quién nos estamos dirigiendo. Digo que es algo... Es un previo, pero digo que esto es importante el saberlo. Vale, bueno, ahora, como veo que hay muchas personas que me habéis dicho que no conocéis la web de la fundación. Luego el URL es esta, Fundación Yehuda Minohi. Me parece un poco... Intimitada al principio, pero es más sencillo todo. Buscar en Google Fundación Yehuda Minohi o simplemente estime. Lo buscáis, proponéis y ya. Si os parece muy difícil la URL, os ponéis a favoritos, le dais y ya. Los tenéis fichados, ¿vale? Mira, poniendo FIMED, salimos los primeros. Tan sencillo como eso. Como la conexión aquí ya habéis comprobado que va a regular FIMED, os teníamos que montar esto y no podemos entrar en la web. Y claro, es que otras veces hemos intentado hacerlo y no... Entonces llegamos a la web, hemos cambiado un poco la web, hicimos un cambio de diseño en mayo, fue en una noche, en mayo, en junio. Lo que nos interesa ahora que vosotros observéis y entendáis es, más allá de navegar por las noticias y otras cosas que hayan ahora, es el acceso a los usuarios, ¿vale? La parte previa, yo me imagino que habéis entrado en todo lo que aparece en el FURI, habéis entrado en los FIMED, los programas, las noticias, las agendas, los... Bueno, es una tarea que le podemos poner para después, ¿no? ¿Juriréis un poquito por la web? ¿Quién conoce a la web? ¿A quién ha entrado o la ha jurriado un poco? Sí. ¿Con intensidad o con entrar por entrar? ¿Qué tipo de usuarios? ¿Qué tipo de usuarios? ¿Los que conocéis la web? ¿Seis usuarios de... ¿Voy a lo mío, voy a entrar a lo mío? ¿O sois un poco más curiosos y no solo voy a ver lo que publican en el PIC Álvaro, sino voy a ver también más cosas? Gracias. ¿Sí? Sí. ¿Entráis a través de las redes sociales o entráis...? Es decir, ¿la costumbre es os dirigir directamente tecleando o entráis a través de los contenidos de las redes sociales? Yo desde las redes. Yo muchas veces desde las redes. Cuando buscaré alguna publicación, me llamó a vos, me interesa, me doy, y si lo más claro lo voy a buscar. Vale, vale. Tenemos aquí el acceso a usuarios. Es lo que nos interesa, sobre todo los nuevos. Sí. Aquí es donde está toda esa información, que en el grupo que está conmigo es lo que os escucho al principio. Y ahí está toda la información contenida de 15 años de programaciones, informes, memorias, documentaciones. No hace falta que miréis todo y es inmenso. Pero el tema es para un artista que empiece nuevo, es muy bueno entrar para programaciones de otros años, de otros centros. Si hay algún colección que es parecido a mí, yo digo, todo eso es bueno que lo tengáis a despedir. Vale. El usuario es ahí. Entonces, una vez que le dais, os va a aparecer la la identificación, aquí ahora veo, os va a aplicar, como la manera que tenéis de... Bueno, a través del correo y de... Cuando un centro entra nuevo en el programa, se le manda un usuario y contraseña. A partir de ahí, afecta y es como cuando te das de hace cualquier plataforma. Ya no existe lo mismo. Si se te olvida la contraseña, es igual que en cualquier plataforma. Recuperar contraseña y ya lo tenéis. A veces la contraseña, digo, como un usuario que llega no es pan. Pues ya está. Tengo 10 años. 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 Gracias. Es sencillo. Si a alguno no le ha llegado, o a personas que todavía no habéis empezado, cuando uno inicia, es cuando te da. Ahora bien, si, aparte del correo del centro, el coordinador quiere también tener su usuario, el centro tiene que mandar los datos del coordinador. Y si es un Gmail, más. Porque esta información es una información que está protegida, porque ahí sí que hay datos de contenidos que son para personas que son de la red. Entonces, si tú quieres entrar con un Gmail, pues desde el centro se te dice ya autorizar a estas personas, y no hay un cumplimiento. ¿Vale? Bueno, a los usuarios, la identificación. Y ya estáis lobeados. Ya estáis dentro de la web, ¿vale? Con vuestro usuario, con la cajería. Ahí a la fecha. Entonces tenéis que dar la pestaña de cime al centro de recursos. Aquí vais a encontrar, lo que os ha dicho, todo el material para trabajar en los programas. No solo en el programa MUSE, sino en todos los programas que llevamos a la fundación. No solo está en el curso urgente, sino que está en los cursos pasados. ¿Vale? Este es el centro de recursos donde llegáis. Y aquí está toda la carpeta. Esto ha cambiado respecto con la nueva web. Ha cambiado el año pasado. O sea, hasta mayo era de otra manera. Está como más equilosado. Ahora está más repartido. Y es como un escritorio de un ordenador propio. Allí veis que tenéis todos los cursos ordenados. 2015, 2016, 2017. Entonces, esto es como un sitio donde no solo vosotros podéis aportar y trabajar, y consultar las cosas antes de este curso. Sino que podéis acudir un poco al cursado. A coger ideas. Y bueno, pues ver un poco lo que hicieron nuestros cursos. Un centro de materiales compartidos para que todos trabajemos juntos. Todos podamos aportar y aprovechar este recurso de cursos. Vale, estamos con nosotros ahora. Vamos a la colección. Como una tarea, a los que nos lo han hecho, navegar por la web. Es bastante intuitiva, bastante fácil. Y bueno, ya me gusta escucharos nuestros cursos. O sea, la tizanita que veis, hay programas... Y si les viene a todo. Por lo menos nos interesa, aunque más os podéis ver a vosotros. A la hora de saber lo que hacemos, es aquí, noticias de archivos. Aquí tenemos todos los programas. Aquí está quién somos vosotros. Todo lo que hacemos, ya no es muy común. Las agendas, toda la programación, el acceso a usuarios, que ya lo sabéis. y las redes sociales lo empiezo a dudar ya conmigo vale, esto es un poco de miraditas que nos hacemos no es nada mal desde que tenemos la web hay gente que yo creo que es en 2013 esta es la tercera versión de la web que tenemos estamos muy cerca a este rato lo saqué el día antes o sea, estamos muy cerca cumplir un millón de visitas es una cifra bastante para nosotros es una cifra bastante importante tenemos 83.385 usuarios nuevos en la web tiene una media de aproximadamente al mes porque es mejor en el sector es un mes muy bueno pueden ser 22.000, 23.000 visitas únicas, páginas, vistas y la media suelen ser 12, 13.000 a 13.000 visitas eso me digo lo mismo todo lo que hagáis va a tener una media de visitas o va a estar en un contenido en un molde que va a haber de media a 14.000 personas imaginaos un sitio donde hay 14.000 personas el teatro romano en general no sé cuánto cabe pero si cabe más o menos por ahí pues el doble de la gente que cabe en el teatro romano de medio es lo que hace media consultar a la gente por eso es importante a la hora que yo os pida os pidamos como fundación que nos contéis las cosas que tenéis que hacer y que seáis también vosotros el altavoz de contar de transmitirnos lo que hacéis porque eso sí que tiene público está la muestra de que las cosas llenan de que se hace y de que interesa lo que hacemos y de que sigue destruyendo lo que estamos haciendo estos datos lo corroboran y volvemos al mismo se ve lo que hacemos se visibiliza se cuenta se informa y con eso se consigue la palabra que a mí no me gusta pero es lo que se entiende que es se financia porque a lo mejor no me financie y explicarme porque para que para que podamos seguir haciendo todo lo que estamos haciendo necesitamos que se vea y que se financie ¿vale? tenemos ya no sé si vosotros estáis suscritos nuevos nuevamente pero la gente de aquí sí que tiene esta suscrita al notifimio os los he escrito dos personas tres cinco seis menos de los que ya conocen la web pero bueno el notifimio final es la única newsletters que solemos mandar cada dos o tres meses con todo han conseguido lo que hemos hecho en la sorpresa es decir vosotros por cualquier razón no hay podido ver todos los contenidos ahí tenéis resumido toda la newslete está hecho en nacional y también está hecho por comunidades es una manera de comprimir y de que toda la información es muy vasta la web es una manera de que toda esa información que hay en la web la localicéis mejor o por puntos aquí hay un tema que no está incluido un tema muy importante en las noticias cuando salen las noticias supongo que quien coloca la web se lo verá abajo hay unas etiquetas no sé si las habéis visto conocéis un tema con la noticia esas etiquetas hacen una solución muy parecida para que hagan la noticia pero más directa con esas etiquetas puedes tener toda la información todo lo que por ejemplo en Madrid 2022 ahí está todo lo de Madrid 2022 revistas ahí está todo lo de las entrevistas es otra manera de agilizar y de llegar directamente a lo que nosotros queremos ¿qué es que os informéis? la noticia está en esta dirección lo deis ahí abajo y aparte de quien está suscrito viene en su boletín o sea en su correo al momento de enviarlo también lo podéis consultar en esta adquisición ¿vale? como veis tenemos el último que se subió fue el 142 o comunidad autónoma el 141 es un ejemplo fue el de volver más alcohol en la banda compartió todo lo que hicimos en los meses de crean como un julio-agosto y que adaptamos este tiempo un poco para recescar un poco los contenidos y prepararlo para la vuelta por hoy somos bueno me voy a ir un poquito a la alta pero prácticamente somos unos 1.980 suscriptores queremos llegar a 4.000 suscriptores por la cifra en un plazo medianamente corto para nosotros 2.000 suscriptores son bastantes son 2.000 personas que reciben cada 2 meses todo lo que todo lo que hacemos y el porcentaje de apertura pues es así pero bueno la estadística del mail el porcentaje de apertura es bastante lo más importante lo que es lo más importante es quizá lo más sonoro habrá que estos días lo más fresco en este mundo rápido son las redes sociales ¿quién conoce las redes sociales de la organización? ¿alguna red social aunque sea una o dos? ¿de la turais? yo creo que sí conozco a gente que hay le damos me gusta siempre vale yo siempre digo lo mismo 5 minutos del tiempo que tengamos cuando estamos a veces entre comillas porque yo lo hago también perdiendo entre comillas el tiempo en la red social chau cuando quieran fotos que no sé qué los 5 minutos de ese tiempo no cuesta nada en compartir una publicación de Facebook en darle un gusta a Instagram en ver un vídeo de YouTube o en darle un vídeo de Twitter no cuesta nada de nosotros nos hace muy grande y nos ayuda un montón la web la red social más potente y la que más trabajamos es Facebook siempre es importante que a la hora de yo lo digo mucho a la hora de de trabajar en Facebook nosotros publicamos y luego recitamos es importante ese paso porque hay veces que vosotros lo que no se debe hacer es si antes luego publicamos nosotros pues publicáis a veces fotos y cosas que todavía no hemos publicado aunque las tengamos puede que las tengamos nosotros pero todavía no las hemos procesado por los canales y vosotros lo publicáis antes con toda la buena intención del mundo pero el paso es el paso es al revés hay dos cosas importantes y os voy a ayudar porque se va a dar hay dos cosas importantes si es una noticia de vuestro centro o de vosotros como artistas vosotros lo publicáis el único que nos mandáis es el enlace y nosotros lo que hacemos es distribuirlo y eso creemos que es algo que apoya y eso se refiere a cosas que queréis que nosotros comuniquemos de lo que estáis haciendo vosotros y vosotras otra cosa es si es de una actividad la musea no lo podéis publicar tiene que pasar por la fundación y por un tema de derechos y por un tema de derechos de imagen porque si se publica algo y no está autorizado y luego sobre todo porque si se publica algo que se ha hecho con fondos de un financiador y no aparece el logo el financiador o la administración o el que tenga los permisos pero que distingamos en dos partes si tú como artista has hecho un trabajo y te lo difundamos es estupendo si el centro tiene otro proyecto es estupendo lo vamos a difundir no solamente en los 2.000 suscriptores de la red española sino también en los 11 países y eso es importante para irlo irlo haciendo pero si es algo que se hace dentro del programa Muse lo que hay que hacer es mandar el vídeo y nosotros somos los que los subimos a las redes sociales y le ponemos los logos que corresponden entonces ¿para qué el voto lo haces ahora? ¿ahora no podemos hacer fotos de lo que estamos haciendo? sí, sí, sí a ver sí, pero eso es distinto otra cosa es que tú hagas un vídeo del trabajo de los niños de lo que se está haciendo ¿sabes? el trabajo de los menores otra cosa es como que tú puedes publicar de hecho este encuentro o algo nosotros sabemos la esta oficial de los vídeos que estamos grabando pero de todo y a nivel personal no puedes contándolo pero del trabajo que se hace con los niños no porque hay un tema ahí de derechos hay que tener un tema ¿no? nosotros podemos hacer un vídeo de hoy aplicar de mi actual ¿verdad? ¿sabes más? sí, de verdad una foto de una flor con una bella y escribir a flores vale que es que pues cosas de así o sea cosas de contenido de un taller es un taller que lo han hecho con artistas museo tiene que ir con el logo del museo el logo de la administración el logo del ministerio y el logo del financiador sí, sí pero que digo que una cosa es eso por otra cosa que la constitución local ya está hecha por otro lado que no es bueno lo tengo que decir que soy lo de la constitución local que es por el mismo motivo de que necesitan todos los logos no, no es por un tema si tú publicas algo a ver en el caso de los docentes ya sabes hacerlo pero imagínate un artista que ya no va y la compañera que no sea no ay que guay los chicos lo graba lo tal y lo edita ella no sabe si tiene los permisos o no tiene los permisos y como eso dice en las sesiones museo esto la responsabilidad legal como dice que ha sido una sesión museo es nuestra no, no entonces ese es el tema es decir si el centro publica alguna cosa pues lógicamente la responsabilidad del centro y lo puede publicar ahora es si se hace pues no lo sé lo he visto muchas veces que publicáis una cosa y le digo ve lo que están publicando es un taller museo que lo han hecho artistas museo con niños museo y tal y lo lanzan sin ningún logo eso tiene un logo de un financiador que es el que está pagando esas sesiones y digo que son las dos cosas ahora si es una actividad del centro lo que tienen que hacer porque os pasa también una cosa mucho como centro es que los proyectos del centro no le ponéis a veces el logo del centro y lo marcáis como un proyecto de centro digo y hay que sacar pecho de esto se ha hecho el bicentro y ponerlo en valor en esto es los centros privados eso sí ya se lo saben digo que aquí es comunicar también es visibilizar lo que nosotros estamos estamos haciendo eso es lo que nosotros planteamos ¿cualquier motivo que hagamos si los niños deben firmar un permiso a los a ver en el manual ese que he dicho de artista pone los protocolos entonces hay que mirarlo los centros firman un certificado en el que especifica si se puede grabar o no se puede grabar en qué condiciones en qué grupos y con eso nosotros es lo que lo vamos aplicando a veces un centro no ha mandado certificado no ha dicho nada y luego te encuentras que te dice oye esto no había que haberlo hecho porque se olvidó que no cambiaron ningún artista puede grabar ningún vídeo para uso privado entonces todo lo que tú grabas tú estás ahí trabajando y lo mandas a la fundación y nosotros vemos que se puede editar o no pero no es sencillo nos habéis mandado recuerdo un vídeo que mandaste si te acuerdas que una niña tenía estaba agachada y se le veía la raja del culo digo pero esto quién lo ha mandado y quién lo ha visto digo que es un tema que es una cosa muy bueno que nos puede pasar a todos en estos talleres pero digo que no ha habido nadie que haya visto esto o no ha habido nadie en otro taller que estaba haciéndose el taller y desde una ventana se veía alguien fumando en un cole porque estaba en el jardín bueno entonces estas cosas cuando son muchas la gente que lo mire pues lo lo vamos a cortar voy a intentar acabar en Facebook somos tenemos 2031 me gusta espero que salir de aquí la dirección de Facebook y se está en España yo os tengo controlado os tengo bastante gente ya que se haya habido con esta dirección no os cuesta nada a me guste a seguir y bueno lo mismo pido para Twitter que es lo mismo en Twitter mencionamos de otra manera porque es cierto que en Twitter en el trabajo que hacemos nosotros nos están impactando de Twitter es más una red para otro tipo de cosas y de contenido pero bueno como hay que estar en todos los sitios también estamos en Twitter tenemos 700 seguidores y el perfil es FundoLogin también lo que queréis seguir estamos ahí lo más potente que tenemos y que nutre mi amigo Ramiro al fondo el trabajo no nutre todo el mundo pero el que lleva el canal de YouTube la computación Ramiro tenemos 3.500 vídeos bastantes millones de disocupaciones y casi 2.000 suscriptores lo mismo os vuelvo a decir en todo lo demás esto es tan sencillo como darle a la campanita de suscribir y cada cada vídeo como lo grabamos os llegará nosotros nos harían muy felices si os suscribís no no cuesta nada la campanita y es una cosa que como decimos nos ayuda mucho por último desde hace 2 años más o menos justo después de la pandemia resucitamos el perfil de Instagram y luego resucitamos porque estaba inocente pues no se había usado porque pues un tema estrictamente de fotografías pues teníamos un poco no los problemas pero si la dudas y si la de ese paso o si no o bueno por alguna si no por favor fuimos adelante y la verdad es que pasamos de este tipo de receptores a 7.5 y 16 el mismo viernes y nos lo publicamos instantáneamente desde febrito a las fotos de Instagram creemos que es otra mañana de contar más cosas y de comunicar y de tratar de llegar a más personas lo mismo os animo de que nos llegáis y a que nos indicéis si estáis aquí los mismos hashtags hacéis lo mismo que si no podéis hacer un ril un vídeo una publicación una historia lo que sea lo hacéis si podéis los hashtags de Miraflores o los Guitais y de general los Guitares así me entero yo yo también y en la mitad lo que compartimos y este es el final es una lucha y es mejor que pongamos hashtags o que etiquetemos porque vamos a entender cuanto más mejor etiquetar etiquetar si no está bien porque así siempre me voy a enterar bueno voy a enterar la fundación pero voy a enterar yo que no llevo mi móvil o sea yo con un hashtag me voy a enterar porque todo va a salir pero si para etiquetar voy a enterar pero si puede ser el hashtag de su vida o no a nosotros y que tal nosotros aporta que les entere que podamos ordenar compartir si todos etiquetáis cada uno lo que vaya publicando nosotros luego podemos sacar alguna noticia y es también como una evaluación o comentario de lo que se está haciendo en el fondo es todo lo que hace ruido es bueno hacer ruido porque el ruido normalmente en el ámbito automático sale cuando hay algo que sale mal es decir hay un problema hay una situación hay algo entonces también es bueno que salga el ruido de las buenas prácticas de las cosas que se hacen de los proyectos que se van a marcar que tal lo tengan claro pero hashtag de normal que sería bueno poner hashtag cine ahora entonces propuesto dos si tú pones por ahí propones por hashtag todo lo que tienes tú pones en el arte eso va a ser como una base donde va a estar todo lo que hemos hecho estos días es solamente para estar para eso concreto pero si tú pones yo que sé ya tengo una foto ahí voy a que nadie haya hecho ese hashtag nosotros como tú es como digamos una base de datos los varios sociales a nosotros como fundaciones que nos etiquetéis porque es la manera de enterarnos pero los hashtag te propinan en un nivel tenéis alguna duda hasta que haya alguno perdonad pero alguna duda ya te sigo toda la red ¿está? sí es puro te amo te amo te amo Lidia ¿no? Lidia señor yo soy Naur Lidia ¿pero te sigue? y aquí no sale hasta que no lo habéis visto pero no no lo habéis visto yo no sé nada os vamos a poner como como hemos pasado todo el día aquí partiendo muchas cosas vosotros siempre ponéis o casi todos y todas una tereita a los niños para el día siguiente ¿no? por Dios ¿no? ya tenéis todo el día de mañana como ya más o menos os habéis visto lo que veis de una comunidad bueno aquí no es muy solitario pero ahora te buscamos un digo que más o menos habéis visto los que sois de Madrid si por como veáis autónomo y tal que a lo mejor podríais escribir alguna noticia y publicar algo en conjunto como como representantes de de Ceuta o los que habéis venido de Medilla de Madrid de Castilla-La Mancha entonces hacéis una foto del equipo de Castilla-La Mancha en Miraflores y venimos a la conciencería que en la próxima reunión consigamos que queráis claro, claro no, no a ver cada uno cada uno es libre de lo que vaya a publicar y todos los que publicéis en los medios es estupendo ahora estamos solamente comentando que en el fondo es una dinámica es junto con los compañeros pues de Castilla-La Mancha que me creo que me inviten si yo también sobre pues nos juntamos y podemos escribir una visita que me inviten un tao o un par de frotitos y en ese sentido también de hacer algo y de comunicar a la hermosa con los compañeros de Murcia yo creo que con las compañeras de Valencia le hacemos una cosa del llamado de tabú para que no se la voy a hacer entonces pues le digo que hacemos los de Murcia y los de Valencia pues luego sería algo también que bueno en el que uno compartes sus experiencias que luego lo hacemos en otras noticias y luego los compañeros de Portugal Eugenia aquí te puedes unir o a las patalanes o a la visita nacional con los portugueses bueno es general un espacio que como ven en el punto solo solamente ya tiene la idea es muy bien terminamos el día pero no hemos terminado vale muy bien así me gusta ya está bien bien tenemos una cosa que se llama Museando vale y que el correo en el que yo mandé lo de que sería bueno que los artistas que vinieran prepararan alguna cosa para cantar un cuento o para hacer alguna improvisación o algo ayer vi que me quedan la bandeja de salida en el que dura reparte y fallos tenemos todo tenemos todo entonces es hablé con un compañero y me dijo que no te preocupes que yo me lanzo y yo voy con los instrumentos musicales y se ha levantado el peor que tú entonces si alguien esta noche después de cenar se lanza a contar un coentito o hacer algo pues hacemos ahí alguna improvisación o alguna cosita que no está mal vale digo que se siente sincera aquí siempre ha sido los nuevos siempre hacen algo y yo así que lo que sea la primera vez que siempre ven aquí vale la que sigue aquí lo que sea la primera vez que no lo he hecho que se acan si no hay gente que ha madrugado que te han salvo pues que quien quiera animarse a las que medias para no regresar bueno muchas gracias y mañana nos vemos aplausos